Música De Madrid, ¿de dónde? De Plaza de España De Arturo Saria De Barrio de la Concepción De Madrid, del Barrio de Salamanca Ellos esperan todo el año para poder lucir sus disfraces y disfrutar de esta semana de festividades Todo a mano, todo hecho a mano y un año para hacerlo O sea, hay escuela de gondolero Y hay escuela de gondolero donde nos enseñan los idiomas, el arte Increíble, yo creo que no hay ninguna ciudad al mundo que tenga distancia así Te voy a enseñar la verdadera historia del tiramisú Porque el tiramisú nació aquí, en Treviso Que todavía está callita, no se puede tocar aún, ¿eh? ¡Hala! Nunca me había disfrazado y nunca me había puesto una peluca Marilena, yo para el mundo Música Si les digo que estoy en una ciudad construida sobre 119 pequeñas islas Unidas entre sí por más de 400 puentes ¿A qué no se imaginan que me refiero a Venecia? Es, como ven, un lugar único en el mundo Donde además se celebra uno de los carnavales más antiguos y originales de toda Europa Así que ya saben, si quieren descubrir cómo se vive rodeado de agua, puentes, canales y máscaras No se pierdan madrileños por el mundo en el Carnaval de Venecia Dicen que Venecia es una ciudad única en el mundo y completamente diferente al resto Por eso, todo el que viene acaba enamorado de ella ¿Quieres saber si esto es lo que le ha pasado a mi madrileño? Pues me lo va a contar ahora mismo porque creo que eres tú Hola, Lorán ¿Qué tal? Encantado Lo primero, Lorán, tienes un nombre un poquito, no muy madrileño, a ver Mi padre es de Madrid, pero mi madre es francesa de París Con lo cual fue ella la que decidió el nombre, ¿no? Entiendo Exactamente, mandan siempre las mujeres ¿Tú de qué barrio eres de Madrid? De Arturo Soria Lorán, ¿cuánto tiempo llevas viniendo aquí en Venecia? Ahora son ya tres años, pero en Italia ocho años ¿Y eso por qué? ¿Tanto tiempo en Italia? Porque me enamoré de una italiana Mmm, el amor, el amor Y entonces me vine a vivir a Italia La conocí, ella estaba de Erasmus en Sevilla Y yo estaba de marcha con unos amigos Estuvimos tres años con relación a distancia Luego ya decidí que no podía seguir y me vine para Italia ¿Y tú en Madrid a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Estaba estudiando en el CEU, Gestión de Empresa Turística Y también trabajé siempre en lo que trabajo ahora, en hoteles Soy director de un hotel en Age Collection Palazzo Barocchi en Venecia ¿Es difícil aquí conseguir trabajo? Digamos que cuando llegué yo hace ocho años era un poquito más fácil Porque la crisis todavía no había llegado a Europa Ahora seguramente un poquito más Más difícil Sí ¿Es un lugar fácil para adaptarse a vivir? Al principio te cuesta un poco Porque no habiendo coches, autobuses Pierdes un poco lo que son tus perspectivas Pero poquito a poco te vas ambientando Oye, estamos andando por una zona preciosa, por favor ¿Esto qué es? Cuéntame, que esta es una imagen muy conocida de Venecia Estamos cerca de la Plaza San Marcos Donde desemboca el gran canal de Venecia En el mar, Mar Adriático Bueno, Soña, hemos llegado a la Plaza San Marcos Una de las plazas más bonitas del mundo Napoleón Bonaparte decía que era el salón más bonito de Europa Es enorme la plaza Mide 180 metros de largo y casi 70 de ancho Es la única plaza de Venecia Porque todos los demás son campos No se llaman plazas Es la parte más baja de Venecia También como altura Y cuando ocurre el fenómeno de agua alta Es la primera que se sufre un poco de inundaciones ¿Y qué es el fenómeno de la agua alta? Cuando el mar Adriático aumenta su nivel De unos 90 centímetros a un metro Y inunda mucha parte de la ciudad de Venecia ¿Cuáles han sido las peores inundaciones de Venecia? En 1966 el agua llegó casi hasta 2 metros ¿De altura? De altura De su vida, madre mía O sea, casi más alto que yo Sí, sí, porque tú eres alto ¿Cuánto mides tú? Soy 1,95 Se inundaron casi más de 160.000 viviendas Madre mía Y la gente tuvo que marcharse Muchos no volvieron a Venecia Aquí la gente se viste mucho de carnaval Por lo que veo, se lo toma muy en serio Claro, porque ellos esperan todo el año Para poder lucir sus disfraces Y disfrutar de esta semana de festividades En la antigüedad también los pobres Esperaban en este momento porque podían salir de sus casas Y mezclarse con la gente normal Y disfrutar también ellos un poco de las fiestas Todos hacen un gesto especial, ¿no? Tienen como estudiado el gesto Sí, es como muy reverencial Muy bonito, muy bonito Y son curradísimos los trajes, ¿eh? No se ponen cualquier... Vamos, que no van de banda Está trabajado Está bien trabajado Está trabajado, está trabajado ¿Estaba disfrazado o estaba de novia? Va de novia Es muy típico también en Venecia Que la gente venga para casarse Para casarse Eh, sorry, sorry Excuse me, where are you from? Japan Now, hoy No, last year, noviembre Ah, en noviembre del año pasado Why do you come here? Only to make the book of the mariage Honeymoon Ah, de luna de nieve Ah, honeymoon, oh, ok Me salito con el traje de novia Thank you, thank you Bye, bye, bye ¿Cete de veneciani de Venecia? No, de Vicenza De Vicenza Está muy cerca de Venecia Sí, sí, está cerquita La señora dice que ha hecho ella los vestidos Los dos Los dos, qué bonitos son, ¿eh? ¿Cuánto tiempo per Farley? Eh, un año Un año Todo a mano Todo hecho a mano y un año para hacerlo Para hacerlo, qué barbaridad Pues está guapísima, ¿eh? Bellísima Complimenta Es precioso el traje ¿Y esto ha costado mucho dinero? Sí, le ha costado mucho dinero hacerlo, sí Sí, no, porque ¿Pero es oro lo que lleva? No No lleva oro No, no, no No, no, no ¿Y qué século siete vestidos? 1700 veneciano 1700 veneciano Los nobles venecianos se vestían así Se vestían así Precioso el disfraz, ¿eh? Precioso Para ellos el carnaval es vestirse así Y dar una vuelta por Venecia, ¿no? Entiendo Exactamente, pasear Y disfrutar del tiempo que hay hoy Y le gusta lucir los vestidos que ha hecho la señora Hombre, claro, claro, claro Dice que no es lo mismo que el típico carnaval Con los masquerados Y esto es mucho más particular Y los vestidos son mucho más elaborados Esto es muy fino y elegante, hombre, claro, claro Que no es lo mismo que vestirse de Superman, ¿no? No, no es igual que vestirse de Superman o Batman No, no, no Esto ya lleva otra historia Lo hacen todos los años Sí Y el año pasado ganaron un premio ¡Anda! Como el del martes el mejor vestido Marilena pa' el mundo Oye, veo militares aquí ¿Hay miedo a un atentado terrorista? Es una ciudad como Venecia Con tantos turistas Y es importante que haya Que se vea presencia Y que se sienta la gente segura Segura, ya En este momento estamos viviendo Pero no hay problema No creo que haya más problema Aquí, Soño Llegamos a la Basílica de San Marcos Seguramente la basílica Más importante del mundo Es del siglo XI Y fue construida Porque dos comerciantes venecianos Robaron los restos de San Marcos En Alejandría Sí Y los trajeron a Venecia Y en su honor Hicieron la basílica Sonia, este es el Campanile Es el edificio más emblemático de Venecia Y también el más alto ¿Cuánto mide el Campanile? Mide casi 100 metros de alto Se construyó en la Edad Media Sí Y servía como faro para los navegantes Y luego también en la Edad Media Se usaba para colgar a los presos en jaulas ¿Los colgaban desde arriba? Los colgaban desde arriba A principios del siglo XX Se cayó la torre Porque se movieron los cimientos Claro Y poco después lo volvieron a construir ¿O qué nos subimos? ¿Subimos? ¿Cuánto cuesta la entrada? 8 euros Qué bonito el paisaje desde arriba Increíble Yo creo que no hay ninguna ciudad al mundo Que tenga vista así Preciosa Venecia es un arcipiélago Que está constituido por 119 islas Unidas por más de 400 puentes Bueno, en un principio vivían cazadores y pescadores Luego, hacia el siglo V Ya empezó a llegar más población Sobre todo porque estaban escapándose De los bárbaros De los unos y de los germanos La leyenda dice que se escapaban de Atila Que era el jefe de los unos Como tenía miedo al agua Pensaban que aquí no iba a llegar Seguro que no llegaría Y Venecia siempre ha sido un puerto Un comercio, un puerto importante Ya a partir del siglo XV Y llegó a rozar casi los 200.000 habitantes ¿Ahora cuánta población hay en Venecia? Ha disminuido mucho Ronda los 56.000 habitantes más o menos ahora Muy poquita población Muy poquita población Pero compensa el hecho Que hay 24 millones de turistas al año Que visitan la ciudad ¿A cuántos kilómetros está Venecia de tierra firme? Bueno, la ciudad más cercana de Venecia es Mestre Que está a 4 kilómetros Lo que estoy viendo enfrente 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 La mayoría de la gente que trabaja en Venecia Vive en Mestre Y todas las mañanas cogen el autobús Hasta Piazzale Roma Que es la única zona Donde pueden llegar los coches y los autobuses Ah, hay un puente, ¿no? Que une Mestre, entiendo, con Venecia Exactamente Sonia, aquí hay 5 campanas en el Campanile Cada una ejercía su función Sí La más grande, que es la Marangona Era la que marcaba el inicio Y el final de la jornada laboral La más pequeña, en cambio Era un poco más tenebroso Y marcaba las ejecuciones Madre mía, ¿eh? Bueno, ¿aquí la gente cómo se traslada, Lola? Normalmente utilizan el Vaporetto Que es el autobús veneciano Y va por agua Sí Exactamente ¿Ese es un Vaporetto? Ese es un Vaporetto Y no hace solamente las paradas Por un lado de la vía Pero si no por ambos lados Ah Hace un poco zigzag Va zigzagueando Va zigzagueando Esto también es muy difícil Que la gente lo entienda en un principio Pero luego Claro, claro, eso es complicado, ¿eh? ¿Es caro el Vaporetto? Bueno, si lo comparas con los precios Del autobús normal en otras ciudades Sí, porque vale 7,50 euros Un viaje individual Otro modo de moverse por Venecia Es la góndola Madrileños por el mundo Bienvenido a Venecia Claro, es difícil bajar Porque la marea ahora mismo Por lo que veo está baja, ¿no? Está un poquito baja la marea Y es un poco complicado Vale, vale, vale Pero ningún problema Qué bonita es la góndola Si tiene sus sillas y todo, ¿eh? Claro que sí Hay que viajar cómodos Hombre, oye, me llama mucho la atención en la góndola Que es de color rojo por dentro Pero que por fuera son negras Son todas las góndolas negras Sí, hubo un decreto en el siglo XVI Que obligó a todas las góndolas a estandarizarse Sobre todo porque Todo el mundo utilizaba colores diferentes Y estaba complicando un poco la cosa Y decidieron hacerle un color más neutral Un estándar, ¿no? Y todas son negras En el siglo XVI había casi 10.000 góndolas Muchísimo Muchísimas Y ahora se han quedado en unas 400, más o menos ¿Cómo te llamas, perdona? Emiliano Emiliano ¿Ser gondolero es difícil? Hay que pasar unos exámenes Sí Una prueba práctica Ir a una escuela O sea, ¿escuela de gondolero? Y hay escuela de gondolero Y una escuela En donde nos enseñas los idiomas El arte La historia, claro La historia, sí La historia del arte Ah, claro, claro Porque muchos turistas te preguntarán Cosas sobre la ciudad Si quieres saber por dónde paseamos Entonces Claro Si conocemos Algunas cosas es mejor, ¿no? Claro, claro O sea, que sabéis idiomas Sabéis navegar Sí Y sabéis historia del arte Bastante, sí ¿Cuántos idiomas hablas? Pues español Sí Anglés Francés Y nada más Un viaje hay tarifa fija Sí Y vale 80 euros Y vale 80 euros 30 minutos Hasta 6 personas Hasta 6 personas Hasta las 7 de la tarde Desde las 7 vale 100 euros 35 minutos ¿Tenéis mucho trabajo? Porque esta ciudad está llena de turismo ¿O no? Hay mucho turismo, sí hay Sí ¿Cuántos gondoleros hay en Venecia? ¿Lo sabes? En total 433 gondoleros ¿Y mujeres? ¿Hay gondoleras? Hay una Una solo ¿Y tu padre era gondolero? Porque decían antes que se le daba el oficio No, yo soy el primero en mi familia ¿Y eres veneciano? Sí Una góndola vale de 30.000 Madre mía Es cara, ¿eh? Y hay góndolas que suben hasta los 60.000, 65.000 Es como un coche de lujo esto Sí, pero algo tradicional, hecho a mano Claro, claro, porque esto está hecho a mano La góndola está hecho a mano Todo hecho a mano, sí A mano ¿Y cuando llueve salís, no? No, cuando llueve no, no trabajamos ¿Y solamente con un remo? Un remo, por eso que las góndolas son asimétricas Esa forma nos ayuda a... ¿Te permite moverla? De navegar Eh, parece que no vamos a dar, pero no nos damos, ¿eh? Está todo muy controlado ¿Siempre se circula por la derecha? ¿O por dónde circuláis? Por los canales y por la izquierda La góndola por la izquierda Por la izquierda Tenía que tener cuenta que eso es como si fuera la Gran Vía de Madrid Estamos ahora mismo en el Gran Canal, ¿no? En el Gran Canal, que es como una gran vía como si fuera la Castellana de Madrid Y se mide unos 4 kilómetros de largo De largo, el Gran Canal Y de ancho estamos en los 70 metros, más o menos ¿De ancho? ¿Y lo profundo cuánto puede ser? Son 5 metros más ¿5 metros de profundidad hay? 5 metros de profundidad No, pues ya es profundo, ¿eh? Sí Aquí no se puede pescar, ¿no? Ni pescar, ni nadar Lo bonito que hay de navegar en el Gran Canal Bueno, aparte del hecho de que estás en el agua Y que seguramente es más bonito que estar en el coche viendo los coches Es que puedes ver los más de 200 palacios Que hay aquí en la orilla Que hay en alrededor de las orillas Es una maravilla del lugar ¿Cómo es posible que estos palacios tengan tantos siglos? Más de 400 años, más de 500 años algunos Y se mantengan, estando rodeados de agua ¿Cómo construían aquí estas casas? Hay unos postes, unos bloques de madera Metidos bajo tierra Casi a 7 metros de profundidad Y no hablamos de los 5 metros de agua Pero más por debajo, otros 7 metros Unos bloques de madera que aguantan Que luego han rellenado con mármol Para que puedan sustentarse Mira, Sonia, este es un tragueto Lo que hace es solamente cruzar el canal De un lado para otro Cuesta 2 euros por persona El tragueto sustituye la opción de coger un puente Y te reduce los tiempos de llegar de un lado para otro en la ciudad ¿Cuánto puede costar vivir aquí en una casa al lado del canal? O en uno de los pequeños canales Bueno, los alquileres en Venecia son bastante altos Para una casa de 80 metros cuadrados Estamos en torno a los 2.000, 2.500 euros ¿Al mes? Al mes, sí, sí Carísimo Carísimo Luego ya para comprar casa Ahí sí que la especulación es impresionante en Venecia Y vamos más de 6.000, 8.000 al metro cuadrado Yo vivo en Rovigo y cojo el tren todos los días ¿A cuánta distancia estás de aquí? Son 80 kilómetros más o menos Metes una buena paliza, ¿eh? De venir a Venecia Es muy típico que haya muchos pendolari Que son la gente que coge el tren diariamente Todos los días Y hacen un poco como el péndulo Van y vuelven Van y vuelven, sí Es un poco la estrada del péndulo Tú sí vives en Venecia, ¿verdad? Yo vivo en Venecia, sí Claro, yo vivo en Venecia Esta es una de las... Bueno, como una calle del Madrid de los austrias Podría ser con agua Con agua Con agua Hombre, las casas son espectaculares Y en vez de hay parking de coches Hay parking de barcos, claro Esas son todas las vacaciones privadas de... De la gente, claro, claro, claro ¿Es fácil aparcar aquí? No está fácil dejar un barco por los canales en todas las orillas Porque las orillas pueden servir a las ambulancias A la policía Y entonces hay algunas reglas Que tenemos que respetar O tenemos que pagar una multa Más o menos pasa el mismo problema que hay en Madrid En ciudades grandes Con millones de coches Aquí no hay millones Pero hay miles de barcos Nosotros, gondoleros Sí En el Canal Grande Pagamos más o menos 2.800 euros ¿Al año? Al año Tenemos nuestras estaciones Y allá podemos dejar el barco Ah, vale Oe ¿Y esto qué haces? El oeste Premando, ese es un asignal Para que si viene alguien Saben que llegamos Y así no chocáis No chocamos Claro, porque pito no tiene ¡Oe, premando! Premando Premando es Izquierda Izquierda Ah Está gando derecha Derecha Ese es un código que usamos entre nosotros gondoleros Ah Y recto es de hongo De hongo Mira que viene Ese es dialecto Dialecto vuestro veneciano Veneciano ¿Aquí la temperatura del agua es muy fría? Ese es el agua del mar Adriático En invierno Llega a los 8 grados 8 grados y medio Muy fría Y en En verano Sube hasta los 27 28 grados Un caldo, eh Sí Cuidado con la cabeza Sí Ok, ok Bueno, por fin, Soña Te puedo llevar a mi lugar de trabajo El hotel NH Collection Palazzo Barocci Justo el que vemos aquí enfrente El de rojo Ese está en el frente Qué bonito el palazzo, eh Te imaginabas dirigiendo un hotel en un canal Claro, ¿quién me lo iba a decir hace 7 años cuando empecé como recepcionista en otro hotel? No, nunca lo hubiera imaginado Es algo muy curioso y muy diferente a todo Pero por otro lado, muy gratificante Lo más duro es que Venecia es complicada y todo se hace por barco Claro Si te falta algo no puedes ir al super a comprarlo Claro Venecia tiene más de 400 hoteles Ya, ya Y lo mejor es dar al canal, ¿no? Por todo para la comodidad de moverse con las maletas y todo Adelante que... ¿Entramos en tu palacio? Claro que sí, claro que sí Me encanta, ¿entramos en tu palacio, majestad? Como oyes, hay un poco de música clásica Porque este palacio era un teatro lírico en el 1600 Se llamaba el Teatro Sant'Angelo Tenemos un lampadario de Swarovski Que abre un poco la entrada y recuerda un poco la idea del teatro Qué bonita lampada de Swarovski Y a los lados dos fotos de la colección Alinaris del 1900 De cómo era Venecia antes, entiendo De cómo era Venecia, tú mirá los gondoleros Es una foto de los dos lados del canal grande Ajá De diferentes perspectivas Es una maravilla de lugar, ¿eh? Aquí debutó Vivaldi por primera vez en un teatro En el Teatro Sant'Angelo El violín rojo viene porque Vivaldi componía mucha música de violín Ajá Y le llamaban el preteroso Que significa el cura, porque era pelirrojo El cura rojo Ah Y de ahí hemos querido recordarle Haciendo un violín de Murano de vídeo Ah, pero que es de cristal, claro Sí, sí, sí Hecho en la isla de Murano Estamos en torno a los 50.000 euros, más o menos Tela, es caro, es caro Sergio es argentino 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 Todo mi equipo hablan un mínimo de cuatro idiomas ¿Cómo? ¿Cuatro idiomas? Sí, sí, cuatro idiomas, todos ¿Cuáles son los turistas que más vienen aquí a este hotel? Nacionalidades hay muchísimas Me ha sorprendido ver muchos franceses en Venecia ¿Ah, sí? Que no me esperaba encontrar tanto francés Pero la realidad es que hay de todo el mundo ¿Y españoles? Muchísimos también, claro que sí Porque recuerdan la cadena NH Claro, claro, es una cadena española Claro Es internacional, pero tiene alguna base en España Sonia, te voy a enseñar la mejor habitación del hotel Una junior suite con vista canal ¿Cuántas habitaciones hay en este hotel? Tenemos 59 habitaciones Pequeñito, ¿no? Es un boutique hotel Tenemos... Lampadarios de Murano en vidrio O sea, que esto es cristal de Murano Cristal de Murano ¿Y todas las lámparas del hotel son así? Las habitaciones del hotel tienen cristal de Murano Algunas tienen también el típico estuco veneciano Que es el suelo que vemos ahora ¿Esto es estuco veneciano? Estuco veneciano original ¿O sea, no lo habéis quitado? Esto es del palacio No lo hemos quitado No, no se puede tocar Todo está protegido ¿Ah, sí? Sí, sí Qué luz, eh Muchísima luz Tenemos mucha suerte en el tercer piso Dejar con la mejor parte de la habitación Esto es una terraza única Exclusiva para la habitación Madre mía Bueno, es enorme, eh Desde aquí podemos ver el puente de Rialto Que está justo ahí a la derecha Sí, es verdad Que es el puente más característico de Venecia ¿Verdad? El más antiguo también Qué bonito es, por favor Y también podemos ver el tráfico Que hay en la Gran Vía Veneciana Qué maravilla Qué maravilla ¿Y cuánto cuesta esta habitación Con esta terraza tan bonita? Cuando la temporada alta Puede costar más de mil euros por noche Esta habitación Esta habitación ¿Y la temporada alta cuál es? Porque Venecia está siempre llena Venecia está siempre llena Pero es verdad que los meses de enero, febrero Menos el carnaval Y marzo Son más baratos Suelen ser un poquito más bajos Yo le aconsejo que los barrileños vengan en esa época Porque también hacen menos colas en los museos Y consigues también disfrutar un poquito más de la ciudad Es caro Venecia Es una ciudad cara, eh Es una ciudad turística Una de las ciudades más importantes de turismo en el mundo Ya, ya me imagino, claro Y eso se paga Una habitación que no sea la suite ¿Aquí cuánto puede costar? Podemos ir en torno a los 300 euros por noche Estamos en otra habitación del hotel Que tiene una terraza veneciana Típica, ¿no? Típica, se llaman altanas ¿Altanas? Están completamente hechas de madera Son las típicas terrazas venecianas Por lo que veo en el tejado, entonces Exactamente, cada edificio tiene su propia altana Altana mía, claro Desde aquí se pueden admirar las vistas de los techos de Venecia Sí, sí, sí Que también es muy bonito Bueno, Soña, ¿te acuerdas que antes te contabas lo del agua alta, no? Que es un problema para la gente que viene a visitar Venecia Pues nosotros regalamos unas botas Que son muy prácticas Para poder solucionar el problema y no mojarnos los pies Sube casi 90 centímetros Es muchísimo Que es media pierna Que es media pierna Pero bueno Es muy práctico, porque además tiene una suela antiresbaladiza Ay, es verdad Claro, claro, claro Y no se rompe, porque es un material bastante... Fuertes Fuertes, claro Y no son de Armani Bueno, ya, claro Pero... Pero podrían, ¿eh? Pero te solucionan no pocos problemas ¿Y tú te las pones alguna vez? Yo muchas veces, cuando vengo al trabajo Y me encuentro con algunas zonas donde no puedes caminar Claro, claro, claro Te tienes que poner Te las tienes en la mochila, te las pones Y ahí estás Y mira, y estás así ¿Cuántas veces puede subir la marea al año? Hasta 100 veces Es que es muchísimo 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 O sea, que todo veneciano tiene botas de agua Tiene botas de agua Qué bonita es la ciudad, ¿eh? ¿Lorán? La verdad que sí Y aparte que hay 177 canales pequeños como este Claro, que bordean y que van... Claro, van uniendo las diferentes islas que había en el arcipélago O sea, esta es una isla Esta es otra isla Y tenemos el puente que las conecta a las dos Claro, claro, los distintos puentes que van conectando las distintas islas Es que es complicada de entender la ciudad Muy complicada Para quien no lo vive, sinceramente, sí Para quien no sabe que está, claro Que son islitas chiquititas unidas por pequeños puentes Luego ya no, cuando pasas un puente no haces caso a estas cosas Claro, no te das cuenta que estás pasando de una isla a otra La cantidad de gente que hay en los puentes, en las calles es alucinante Es alucinante, ¿eh? Mira, Sonia, una ambulancia Claro, es que nada que ver con las ambulancias de Madrid Es que es todo una ambulancia acuática Una ambulancia acuática Claro, claro Hombre, atascos no se forman, ¿no? Se suelen formar un poquito Porque tienen que pasar uno a la vez Pero... Ah, claro, claro, claro Claro, que están aparcadas y pasa uno, tiene que esperar el otro del otro lado Claro, claro Pero no hay tanta cantidad de barcos como hay de coches en Madrid Este, Sonia, es otro de los puentes de Venecia Seguramente no es el más bonito Pero sí que tiene una historia muy particular Se llama el puente de Ipuñi ¿Qué significa? El puente de los puños Y era una historia que antiguamente las bandas rivales Se pegaban a puñetazo limpio ¿Ah, sí? En el mismo puente el que perdía caía el agua Mira, Sonia, aquí es donde ponían las piernas las bandas rivales para empezar la pelea ¿Y cómo se caían en el agua? Porque veo barandillas Es que antes no había barandillas Mira, Sonia, qué curioso Que el kiosco de fruta tenemos el barco De la fruta De la fruta Claro Seguramente es más caro que normalmente pagamos nosotros las verduras y la fruta En Madrid te refieres, claro Porque viene de tierra firme Por ejemplo, los tomatitos estos pequeñitos Son 3,50 al kilo Las clementinas, 1,90 al kilo Ah, pues no está mal No está tampoco muy caro, eh La lechuga estamos en 2,90 al kilo ¿Y esto qué es? ¿Qué venden aquí? Con carchofi ¿Carchofi? ¿Son las cachofas? Son las cachofas ¿Pero cómo son las cachofas? Que las han pelado todas Les han cortado la parte del corazón Que es la parte más importante Y la han metido ¿En agua con limón? En el agua con limón Que es muy típico también italiano ¿Y se come así? Se come así ¿Cómo es? 10 carchofi, 6 euros Y uno 0,70 céntimos No me gustó No me gustó Fíjate que te encuentras A la gente vestida de carnaval por cualquier calle Cualquier calle, todos los venecianos lo celebran En un modo muy activo Pero vamos, esto es así normal En los días de carnaval la gente pasea por la calle Tranquilamente Pero qué barbaridad, es que son buenísimos los disfraces Mira qué colores, increíble Qué bonito Hay muchísima gente también extranjera Que se apunta a lo de la moda de carnaval Alquilan los vestidos Y pasean por la ciudad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, de Florencia Ah, francesa Claro, es que con la máscara no la oímos bien Sí, han venido con los amigos Y participaron al carnaval Ah, han hecho a ellos sus trajes Sí, lo ha hecho usted en traje ¿Y de qué va disfrazada? ¿Y de qué va disfrazada? Es inventado Se ha puesto en naranja Oriental 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 Es un poquito oriental Oriental Sí, ya, 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 no Le ha quedado muy bien, ¿eh? El gorro que lleva es muy cómodo, ¿eh? Très bon chapó Una de las cosas más características de Venecia son las tiendas de máscaras Y más aún en el periodo de carnaval Puedes ver que hay máscaras más antiguas y también más modernas Estas tiendas están abiertas tanto en carnaval como sin carnaval Están abiertas todo el año Una de las máscaras más características del carnaval de Venecia es el doctor de la peste El doctor Da miedito, ¿eh? Que en realidad no es una máscara Pero él iba vestido así porque se creía que espantaba a la gente que tenía peste cuando iba a curarlos No me lo puedo creer Y además en el pico tenía fragrancias que evitaban el olor de los enfermos De los enfermos, me imagino, claro, claro O sea, que así iban vestidos los médicos en la época de la peste, ¿no? La peste, sí Qué barbaridad, hombre, da miedo, ¿eh? ¿No te recuerda al muñeco de José Luis Molino? Un poco a Roquefell en el recuerdo ¿A que sí que es verdad? Sí, un poquito, sí, verdad Una de las características de esta tienda es que fueron los que hicieron las máscaras para la película En White Chat de Tom Cruise y Nicole Killman Mira, Sonia, aquí está Tom Cruise sacándose la máscara Es verdad Después de la película vinieron a ver la tienda donde venían las máscaras Y también compraron unas cuantas máscaras Unas cuantas máscaras Sí, mucho más tarde vino el olor de Caprio, siempre precompraron la máscara ¿Y compró máscaras? ¿Y qué máscaras compró Leonardo? Muchas ¿Muchas? Fíjate, bueno, es que esta gente viene con dinero, ¿eh? Lo he sido metiendo Sí, tiene mucho Las máscaras que hacen aquí son artesanales, como lo hacían antiguamente, no lo sé Solo hechas a mano A mano Solo a mano Es una técnica que tiene más de 800 años ¿Cuál es la máscara que tiene usted aquí, en esta tienda, que sea más complicada? Es muy bonita, es que parece un cuadro, sí, señor Claro Es una obra de arte Sí ¿Cuesta es 210? 210 euros 210 euros, no, claro ¿Y esto lo compra la gente? ¿Se lo lleva? No Esto es como... Sí, no, lo vendo, pero no lo compro No lo compra, ya, es que es complicada esta máscara ¿Esta se la puede poner él? ¿Le entraría en la cabeza? Vale, me tengo que ponerla Póntela, hombre, póntela Es preciosa esta máscara, ¿eh? Bueno, con el caché que tengo yo ahora, yo creo que me la puedo comprar casi, ¿no? ¿Cuánto ha dicho? 500, 600 euros ¿Cuánto cuesta esa que está ahí? 15.000 euros 15.000 euros Nos va a enseñar, ¿no? Las máscaras más... Las dos, las más típicas de Carnaval de Venecia Este era el disfraz del siglo XIII Del siglo XIII Pero no solo en los carnavales, ¿no? No, no solo en los carnavales En la vida diaria también En la vida diaria también, para los momentos particulares Donde hay que ir a ver al duche o eventos importantes Ah, y se ponían así Muchísimas gracias Gracias, mire A presto, gracias, mire Chao Chao Sonia, hemos llegado al puente de Venecia También el más antiguo Era el único que conectaba los dos lados del Cano Grande Solamente había un puente antes, fíjate Solo había un puente y era de madera Luego se destruyó y lo hicieron de piedra De piedra, como es ahora Bueno, Sonia, he quedado en el puente de Venecia Con mi familia Este es mi hijo Pablo, que tiene 6 años Hola, Pablo Hola ¿Hablas español? Sí Un poquito Maud, que tiene 3 años ¿Tienes 3 años, Maud? Oh, ella se esconde Estaba dormida Y mi mujer, Nadia Nadia, encantada de conocerte Nadia ¿Hablas muy bien español? Un poquito bueno Bien Claro, conocisteis en Sevilla Claro que sí, yo estaba en Erasmus Y hoy aprendió el español Claro ¿Y has vivido alguna vez en Madrid, Nadia? Sí, estuve de Leonardo ¿Con otra beca? Sí, con otra beca, trabajando un año con un abogado Ah, porque eres tú Abogada Abogada Fíjate que bien habla español, eh Increíble, lo he enseñado bien Sí, sí ¿Qué edad tienes, Nadia? 35 35 años Como tú, ¿no? Igual Igual Él me ha dicho que os conocisteis hace 12 años Eh, bueno, son 13 13 años Uy, ya me ha caído ¿Ya te ha caído una? Ya te ha caído una Pero va para 14, ¿no? Pronto Vamos para 14 Para 14 Yo los noto pocos Soy tan enamorado que los noto pocos los años Poco, para él no se le hace largo, cariño Hay otros se les hace más largo ¿Podemos hacer un saludo a mi hermano Que ha tenido un niño pequeño Perfectamente Hace cuatro días? ¿Ah, sí? Sí, saludamos a Guillermo Venga Hola, Guillermo Hola, Guillermo Muy bien ¿Guillermo es tu hermano? No, es el hijo de mi hermano Que ha nacido hace tres días En Madrid Creo que lo va a ver el programa Con tres días a lo mejor lo ve Se va a enterar de todo Y si no, lo verá más adelante Lo verá más adelante Oye, estamos ahora mismo dentro del puente de Rialto Y me sorprende que es enorme por dentro Claro, es como una calle más Y hay muchísima gente, ¿no? Es increíble Muchísima gente Esto es un poco gobiante, Venecia, a veces, ¿no? Es que, fíjate Claro, por eso no vivís ¿Tú no vives aquí? No, no, no vivo aquí Porque es imposible Claro, es que es difícil Claro, porque se ve en tiendas Pero tienda de panadería ¿Dónde está? Sí, exacto Claro, es que es todo como para el turista Claro Me llevo a tu marido Pero te le devuelvo Tú no te preocupes Adiós Adiós, Nadia Adiós Miramot como se espabila ya ahora Adiós, bonita Adiós, guapa Lorán, cuéntame ¿Dónde vamos? Bueno, Sonia Después de haber visto el carnaval de día Vamos a ver el carnaval de noche Vamos a ir a una fiesta privada Que es lo único que hay en Venecia Como fiestas de carnaval Y la única manera de llegar hasta ahí Es en taxi ¿En taxi? ¿No se puede ir andando? No se puede ir andando Buonasera 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 Qué mono es el taxi dentro, eh Increíble, eh Aquí hay 10 personas Entran perfectamente Trayectos pequeños Lo mínimo es a partir de 60 euros 60 o 70 euros Madre mía Y trayectos largos ya Pues puedes superar los 120, 130 euros Hay bastantes sitios en Venecia Donde solo puedes llegar con el taxi O con barco privado O claro, ¿no? O con barco privado Mira, Soña, ¿dónde te he traído? Una de las fiestas más exclusivas de Venecia Se llama el Banquete del Rey El Banquete del Rey Exactamente Lleva ahora 5 años realizándose Sí Y se realiza durante todo el tiempo del carnaval de Venecia Todas las noches hay una cena Hay una cena Es caro Porque suele valer unos 400 euros por persona Venir a cenar aquí Y aquí la gente tiene que venir vestida en... En este caso se pueden venir vestidos o no Según como uno prefiera ¿El carnaval de Venecia cuándo nació? Porque es uno de los más antiguos de Europa Nació en el siglo XI Luego en el siglo XIII se hizo oficial Y ya en el siglo XVIII la gente ya venía Porque tenía ya el renombre de carnaval de Venecia ¿Ya en el siglo XVIII? En el siglo XVIII ¿Son ustedes de dónde? De Costa Rica De Costa Rica Al carnaval Al carnaval Madre mía, eh En una peluca que se ha puesto... Espectacular, eh, la peluca, eh Es buenísima Es buenísima ¿Pero la ha traído de Costa Rica la peluca? De Costa Rica, todo Todo Madre mía Qué barbaridad ¿Comprado o hecho? Hecho ¿Lo ha hecho usted el traje? ¿Ha venido en el avión la peluca? Ya todo Todo, madre mía La maleta tiene que ser enorme Ya, ya, ya ¿Y cuánto tiempo van a estar aquí de vacaciones? Una semana ¿Una semana para disfrutar del carnaval? ¿Es la primera vez? El carnaval es la primera vez en Venecia Ah, ya me imagino La primera vez en carnaval ¿Y todos los días se disfrazan durante la semana? Todos los días Todos los días ¿Todos los días? Sí ¿Y han traído un disfraz para cada día? Sí Bueno, sí, más o menos Sí, claro, claro ¿Y él a ver de qué va? ¿De qué va vestido? Yo voy de su amante De su amante, ya le veo Amante bandido Sí Amante bandido Amante bandido Genial Por cierto, ¿la cena es rica? Buenísima Buenísima Porque la cena es cara, ¿eh? No, sí Ya, 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 ya sé que es cara Está rica, ¿no? ¿Vas a volver a vivir a Madrid? ¿Te vas a volver con Nadia? Seguramente algún día volveremos Eso es un poco lo que tenemos pensado Adiós Te dejo disfrutando del carnaval Gracias, ¿eh? Adiós Hasta pronto Adiós, Lola Chao Hace cinco años que Clara hizo las maletas y se vino a vivir a la región del Veneto La capital es Venecia Pero las ciudades y pueblos de alrededor, como este, Castelfranco Son de tal belleza que esta es una de las zonas que reciben más turistas de toda Italia ¡Hola, Sônia! Eres tú, Clara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantada de conocerte Igualmente Clara, lo primero, ¿de Madrid de dónde? De Madrid, del barrio de Salamanca ¿Qué te ha traído hasta aquí? Pues nada, me enamoré de un italiano Que conocí en Madrid cuando le estaba haciendo la tesis Y nada, empezó, surgió la relación y en el 2010 ya nos vinimos ¿Tú en qué trabajabas en Madrid? Yo era asesor fiscal ¿Y qué estudiaste? Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid O sea, que cuando decidiste venirte aquí, dejaste todo, ¿no? Dejé todo y me vine aquí ¿Qué edad tienes, Clara? 38 ¿Y aquí a qué te dedicas, Clara? Pues cuando llegué a vivir una franquicia no más bello Y eso es de estética, ¿no? De estética, sí Y ahora estoy, hace poquito empecé a trabajar con un agente que representa determinados productos y le ayudo en la labor administrativa Administrativa Clara, tú llegaste a Castelfranco del Véneto hace cinco años Cuéntame, ¿por qué se llama Castelfranco? Pues se llama Castelfranco porque en el siglo XII el comune de Treviso necesitaba defenderse del comune de Padua y entonces buscó un lugar estratégico donde construir sus murallas para defenderse del enemigo y entonces hizo un castillo que es este con sus murallas trajo a 100 personas y les daba tierras, 1300 metros cuadrados de tierras en algunas había casa, en otras no y tenían que defender el comune de Treviso A cambio de eso, de esa defensa, estaban exentos de pagar impuestos De ahí la palabra Franco Te voy a contar una cosa muy curiosa Cuando invadió Napoleón la República de Venecia invadió también Castelfranco, obviamente un capitán de Napoleón quería destruir todas las murallas por el mal olor que había dentro ¿Dentro de la ciudad? Dentro de la ciudad, pero no lo consiguió gracias a Dios Si no hubieran desaparecido las murallas de Castelfranco Desaparecido ¿Tú tienes hijos? Yo tengo una hija ¿De qué daños? Cuatro Cuatro añitos ¿Y por ejemplo aquí la baja de maternidad cómo es? Bueno, pues aquí hay cinco meses por baja de maternidad normalmente son dos antes de la fecha prevista del parto y tres después La sanidad tienes un médico de cabecera que es gratuito Sí Y luego si vas a ir al hospital o tienes algún otro tipo de visita pagas lo que se llama el ticket El ticket es una suma de dinero que pagas en función de la renta, de la edad y del tipo de visita que vayas a hacer O sea que si tú vas por ejemplo a un especialista tienes que pagar la visita al especialista Entiendo lo que me dices eso, ¿no? Sí Esta es la torre cívica Fue construida en el siglo XII junto al resto del castillo y de las murallas y es uno de los monumentos más emblemáticos de Castelfranco Y se puede subir los sábados y los domingos pagando tres euros Qué paisaje más bonito desde aquí arriba, ¿eh? Sí Sí, es muy bonito Ten en cuenta que Castelfranco tiene una posición estratégica Está a 30 kilómetros de Treviso y en torno a 40 de Venecia Por lo tanto desde aquí se veían cuándo llegaban los enemigos, cuántos y cómo En esta región el paro es del 6,3% No es mucho No es mucho Por ejemplo, ¿qué empresas conocidas son de esta zona? Del Benetton Pues Benetton Benetton, claro Por ello se llama Benetton Diesel, Geox, las motos Aprila Hay también bastantes empresas de bicicletas En Durán se compra las bicicletas en esta zona No me lo creo Sí Ven, Sonia, que ahora te voy a enseñar una cosita muy curiosa Que a pesar de lo pequeño que es este pueblecito Tiene un teatro académico Qué bonito es Es una maravilla, ¿eh? Y cuéntame, ¿qué significa teatro académico? El teatro académico quiere decir que era un teatro que se utilizaba de día En el que venían los intelectuales y era como si hicieran una clase Entonces, la platea no existía, se ponía el intelectual en el centro y hablaba al resto de las personas que estaban en los palcos La particularidad, la cosa curiosa de este teatro es que tiene ventanas y da al exterior Y da al exterior, claro, claro, para que entre la luz como si fuera una clase de catedráticos y de académicos Sí, por la noche a partir del siglo XIX se empezó a utilizar como teatro y se dejó de utilizar como academia Academia, ya entiendo Entonces se añadió el palco, se añadió la platea y el telón Esta es una de las calles principales del pueblo ¿Es muy caro comprar un piso, por ejemplo, aquí? En esta zona sí ¿Sí, verdad? Sí, estamos hablando de en torno a 2.500 euros el metro cuadrado Madre mía, estamos hablando de un pueblo ¿Cuántos habitantes tiene este pueblo? Tiene aproximadamente 40.000 habitantes Este es el Duomo de Santa María Assunta y San Liberale, es del siglo XVIII Es preciosa por dentro la basílica Es muy bonita Es muy bonita Muy bonita Y lo que hay muy importante dentro es la pala del Giorgione ¿Quién es Giorgione? Pintor del siglo XV, uno de los pintores más misteriosos del... ¿De la historia? De la historia del mundo Muy misterioso porque vivió muy poquito, murió, se cree, más o menos a los 33 años ¿Por qué murió? De la peste contagiada por su amante Cecilia No firmaba nunca sus cuadros, pero fue el maestro de Tiziano Con lo cual hay muchos cuadros que se duda si eran o no de Giorgione Seguro se sabe que son seis Sí, nada más Otra cosa curiosa de esta iglesia es que tenemos los restos de un mártir Que es San Justino Y es un mártir del siglo II d.C. Te voy a llevar a un sitio muy bonito, muy característico de Castelfranco Que es el Parco Bolasco y la Villa Es precioso, ven, vamos Bueno, el palacio este es inmenso, ¿eh? Es increíble, pero además ten en cuenta que solamente estamos en una parte del palacio Esta es una villa del siglo XIX Estas son las caballerizas Como veis están los cráneos de los caballos Está un poco desordenado y tal, pero es que lo están reformando Mira, estas son las caballerizas En esa época utilizó materiales nuevos y es bastante particular la arquitectura que tiene Es de hierro y hierro fundido Hierro y hierro fundido Sonia, ¿te gustaría ver una cocina del siglo XIX? Me encantaría ¡Hala! Es la chimenea Alucinante, ¿eh? Alucinante Es de hierro De hierro, ¿verdad? Aquí ponían los cazos o lo que sea o incluso los animales Los animales, claro, para que se estuvieran asando Es impresionante Impresionante Se preparaban todos los platos y demás Y te voy a enseñar cómo se pasaban directamente al salón de baile Venga, vamos allá Que es muy curioso Venían por aquí ¿Sí? Los metían aquí Y se pasaban a la sala de baile ¡Anda! Ahora te voy a enseñar lo que era una sala de baile de un palacio del siglo XIX Madre mía Arriba es donde se ponía la orquesta Ay, por favor, me encanta La música ¡Qué maravilla! Lo están arreglando, pero es todo original Pues va a ser la sala de conferencias de la Universidad de Padua ¡Menudo sitio! Bueno, Clara, ¿y esto? Cuéntame Es precioso Sí, este es el jardín del palacio ¡Enorme el jardín! Enorme, tiene 8 hectáreas ¿Todo esto se puede visitar, Clara? Ahora mismo no Antes sí Ahora como lo están reconstruyendo y reformando hasta que no terminen No se podrá visitar No se podrá visitar Aquí se practicaba la doma y entrenamiento de los caballos Es circular Circular porque se entiende que los caballos, para domarlos y entrenarlos Lo mejor es que hagan giros circulares Entonces, iban desde el centro y poco a poco iban subiendo Ahora vamos a mi casa y os voy a presentar a mi familia Bienvenidos Muchísimas gracias ¡Uy! ¡Hola! Pero si veo aquí una muñeca ¿Cómo te llamas? Laila Pero qué niña más guapa, por favor Y él es... Luca Encantada, Luca Encantada ¿Hablas bien español? Vale, bastante Bastante bien, por lo que veo Claro, tú has vivido en Madrid un tiempo Sí, he vivido en Madrid, sí, un tiempo, en el 98 Sí, he trabajado a la Cámara de Comercio Italiana ¿Y ahora qué te dedicas, Luca? A la publicidad Y cuéntame, ¿hablas español tú, Laila? Sí, un poquito Y dime qué disfraz llevas A ver, qué disfraz llevas ¿Eres de la doctora? Peluche Peluche La doctora Peluche ¿Cuántos metros tiene la casa? La casa tiene en torno a 130 O sea, tiene dos plantas, entiendo Sí Tiene dos plantas ¿Y cuánto puede costar una casa de estas en Castelfranco? Está en torno a 2.000 euros el metro cuadrado Ah, me llevas a la parte de arriba Claro, donde tenéis las habitaciones Esta es la habitación de la doctora Juguetes Pero qué bonita es tu habitación, por favor Sí, es como de una muñeca la habitación Y esta es vuestra habitación, entiendo Esta es vuestra habitación, sí Preciosa la habitación, ¿eh? Muchas gracias Lo tienes aguardillado Sí Muy bonita la casa, ¿eh? Vamos a ver qué onda va ¡Bienvenidos madrileños por el mundo! Bueno, la que tenéis montada, Clara, en el pueblo, ¿eh? Totalmente Es que aquí se veía mucho el carnaval Aunque no estés en Venecia Aunque no estés en Venecia Es otro tipo de carnaval Aquí lo que veo es que no se ponen disfraces Muy decimonónicos, ¿no? Es más sencillo Es más sencillo Más actual, más moderno Más moderno Como has visto, hay una carroza de vikingos Hay una carroza de jamaicanos Ya veo, ya Aquí es como más carnaval de Madrid, de barrio, ¿no? Sí O de pueblo Podemos decir O de España Podemos decir que sí Que la gente va por la calle como loca Podemos decir que sí ¿Vas a volver a vivir a Madrid, Clara? Nunca se sabe Pero vamos, en principio Por el momento no Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en Madrid Hasta luego Adiós, familia Adiós Hace casi 20 años que Gema salió de Madrid con dirección a Italia Desde entonces vive en una bella ciudad a unos 30 kilómetros de Venecia Se llama Treviso Y era aquí donde los aristócratas venecianos venían a pasar sus vacaciones Hola Hola, Soria Me encantaba de conocerte, Gema Igualmente Lo primero, ¿de Madrid de dónde? De Plaza de España De Plaza de España a Treviso Un salto importante Un salto importante, pero has visto qué bonita Es una ciudad preciosa Preciosa ¿Y estos canales por qué son? Pues estos son tres ríos que llegan a la ciudad y van hacia Venecia De hecho, las maderas de Venecia llegan por estos ríos Llegaban flotando hasta Venecia Hasta Venecia Venecia está hecha sobre cimientos de madera ¿Cómo la llaman a esta ciudad? La Venecia Miniatura Claro, porque son muchos canales los que hay por aquí No son muchos Lo que pasa es que son estos ríos que pasan Es un sitio precioso Es muy bonito Por ejemplo, una casa aquí, ¿cuánto podría costar? Dime Uf, esta, más de un millón de euros Parece Venecia No te dicen que son ríos, te crees que estamos sobre una isla Exacto ¿A cuántos kilómetros estamos de Venecia? Muy cerca, ¿verdad? Estamos a menos de 40, 30 y picos Y cuéntame, por favor, ¿qué te ha traído hasta aquí, hasta Treviso? El amor El amor ¿Qué pasó? ¿Cuándo te enamoraste? ¿Cómo fue aquello? Pues la típica historia de verano, de vacaciones Que estábamos los dos en Benicassi Ay, Benicassi Y hasta ahora Y de esto, pues hace 28 años Él probó, pero no encontró trabajo Y decidimos que nada, que no se podía hacer ¿Y tú en Madrid a qué te dedicabas? Grafista Eras grafista ¿Y qué estudiaste en Madrid? Yo estudié el graduado social En la Complutense Lo que pasa es que desde los 16 años empecé a trabajar como grafista ¿Y la que decidiste venirte aquí? ¿Y llevas aquí exactamente Entreviso? Entreviso 20 años ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 48 ¿Tenéis hijos? No, no tenemos hijos ¿Y aquí a qué te dedicas? Aquí hago el mismo trabajo que hacía allí ¿Grafista? Sí Sonia, vamos a entrar aquí Que te voy a enseñar la verdadera historia del tiramisú Porque el tiramisú nació aquí ¿En Treviso? Entreviso El tiramisú es el dulce italiano más importante Y más conocido en todo el mundo El tiramisú nació en Treviso En los burdeles de Treviso En los años 50 Y nació porque las dueñas de los burdeles Se lo daban a los clientes para tirar lisú Que sería para levantarles el ánimo Ah, o sea, tiramisú significa levantar el ánimo Exacto Por ejemplo, esta porción, en este restaurante, ¿cuánto cuesta? Esta porción podría costar 6 euros Es una ciudad Treviso pequeña ¿Cuántos habitantes tiene? Sí, 90.000 Es más grande que Venecia Venecia tiene 56.000 Es donde venían los venecianos aristócratas a pasar las vacaciones Se había conservado muy bien hasta 1944 Pero durante la Segunda Guerra Mundial bombardearon esta zona Y la destrozaron Y la destrozaron muchísimo Porque se había conservado desde el siglo XIII hasta ese momento intacta Antes de que se construyera Venecia Esta era una de las ciudades más importantes de la zona Fíjate, ¿aquí es fácil encontrar trabajo? Ahora mismo no Porque aquí también está la crisis Digamos que va con tres años de retraso O sea, que aquí se está notando más ahora Ah, este es el peor año ¿Qué nivel de desempleo hay aquí ahora? Hay un 12% ¿Aquí te dan desempleo cuando tú te quedas en paro? ¿Te dan ayudas? Sí, pero hay muchas menos ayudas ¿Y cuánto te dan? ¿De cuánto tiempo te dan desempleo? Y como mucho te dan un año Nada más ¿Y los impuestos son elevados aquí? Los impuestos Tú piensas que un trabajador paga un 60% de impuestos de su salario ¿Ganes lo que ganes? Ganes lo que ganes Oye, y la actualidad política de Italia en las últimas semanas Está llamando mucho la atención Porque está habiendo muchas manifestaciones Sobre la unión civil de las parejas homosexuales ¿Qué está pasando aquí? Sí, es que aquí no existía una ley para las parejas civiles Aceptaron la ley en el Senado Pero ahora en el Congreso la tienen que aprobar Pero me sorprende que Italia, que es un país moderno No Pero con el Vaticano hemos topado Claro, claro, aquí está el Vaticano Digamos que culturalmente están muy atrasados en ese tema A nivel político, ahora mismo tenéis un primer ministro que es Sí, Mateo Renzi El primer ministro más joven de la historia de Italia Con 41 años ¿Cuántos años lleva en el gobierno, Mateo Renzi? Casi dos Dos años Eso es mucho seguido, ¿no? Para en Italia que cambiéis de primer ministro muy habitual Sí, para en Italia sí, pero también hay que pensar que no ha sido elegido electoralmente Le impuso el presidente de la República ¿Giorgio Napolitano? Giorgio Napolitano O sea, que él no se ha presentado nunca a unas elecciones No, de hecho ya es el tercer gobierno que no hay elecciones Madre mía, en Italia también tenéis una tosta bastante importante, ¿eh? Porque hablamos de corrupción aquí Se puede hablar de corrupción bien, ¿no? O sea, en alto, ¿no? En alto Hay muchísima, hay muchísima Lo de España es una broma Con respecto a lo que hay aquí ¿Lo de España es una broma? Se les imputan Hay juicios Pero no van a la cárcel Y siguen gobernando ¿Y por qué hay tantos pórticos? Me sorprende mucho Es una ciudad toda Por la lluvia ¿Por la lluvia, no? ¿En serio me dices? Sí, 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 no, en serio sí O sea, es una manera de poder seguir caminando Claro, esto podría ser como Galicia Sí, sí, sí Si estudiamos, no Sí, 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 yo lo comparo mucho con Galicia Pero un poco más frío ¿Y por qué hay tanta niebla en esta zona? Porque la humedad de la laguna de Venecia Al final se para aquí porque luego están las montañas Porque los Alpes están ahí Bueno, cerca, ¿no? Al lado, están a 40 kilómetros Bueno, Gemma, qué calle más bonita, ¿eh? Sí, has visto, aquí en Treviso hay un montón de callecitas de estas que son especiales Y de vez en cuando te encuentras entradas Que parece que es una galería de tiendas y demás Vamos, que lo es, ¿no? Sí, es una galería de tiendas Pero en el centro, mira, te encuentras como una especie de placita Pero esta es pública, esta plaza Sí, esta es pública Esta fuente es que la usan cuando los militares alpinos hacen reuniones entre viso Ponen que de una teta sale vino tinto y de la otra vino blanco Sí, sí, lo hacen así y se llama la fuente de las tetas Son los militares que lucharon en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial Fíjate en el cubo ¿Ves el cubo? Sí, sí, que está enganchado ahí a la terraza En la terraza Porque antes no tenían agua corriente Y entonces para coger el agua Bajaban el cubo Y coger el cubo Al pozo que está aquí abajo Pero bueno, este pozo es real Claro, hay bastantes por Treviso Una casa, por ejemplo, aquí, al lado de un canal ¿Cuánto podría costar? Pues como medio millón de euros, más o menos Carísimo ¿Tú crees que sería cómodo vivir al lado de un canal? Pues tú imagínate la humedad que pueden tener Y luego los mosquitos ¿Hay mosquitos aquí en verano? Muchísimos Muchísimos ¿En verano hace calor? En verano hace calor húmedo Que a lo mejor tienes 30 grados Y es como si en Madrid tuvieras 45 Claro Este río nace a 20 kilómetros de aquí Lo curioso es que nace no de la nieve Sino nace de la tierra Desde debajo de la tierra Y es el río más largo de Europa Que nace de la tierra Este río tiene casi 60 kilómetros Esta es la plaza, Piazza dei Signori La plaza de los señores Que es donde se reunían todos los señores de Treviso Para decidir sobre la ciudad Este es el palacio de Trecento Que es el más antiguo de Treviso ¿De qué se llama? Es del siglo XIII La curiosidad de este palacio Es que estuvo bombardeado en el 1944 En la Segunda Guerra Mundial Por los aliados Porque se equivocaron Tenían que ir a Tarbisium Que estaba en la frontera La frontera con Austria Se creerían que era Treviso Entonces bombardearon esto Aunque no era un sitio principal Está reconstruido Está reconstruido, sí Esta es mi casa Bienvenida a mi casa Muchísimas gracias Ah, que tenemos aquí a tu italiano Sí, este es Daniele Daniele, soy Sonia A él fue a quien conociste hace... Sí, fue el culpable ...casi 30 años Es culpable ¿Qué edad tienes tú, Daniele? 49 49 ¿Y a qué te dedicas? Mecánico de vehículos industriales De vehículos industriales ¿Qué metros tiene esta casa? 76 metros La puedes vender hasta unos 200.000 euros Aquí se paga el impuesto por la tele ¿Este año va a costar, dicen, solo 100 euros? Pero el año pasado eran casi 200 ¿Al año? Al año Ahora, como, claro, había mucha gente que no pagaba Ahora lo van a poner en el recibo de la luz Con lo cual tienes que pagar sí o sí Tienes que pagar sí o sí ¿A cuánto está la gasolina aquí, Gemma? Está a 1,38 más o menos Siempre más cara, ha llegado a 2 euros ¡Hala, eh! Sonia, mira, vamos a esa isla, a Murano Que está a un kilómetro de Venecia Murano es la segunda isla más grande de la laguna de Venecia Tiene 30.000 habitantes Es muy parecida a Venecia, eh Sí, es muy parecida De hecho, es casi igual, lo único que en pequeñito En sus canales, sus puentes Sí, exacto Y es famosa por el vidrio El famoso vidrio de Murano El vidrio, llegó, las técnicas para hacer el vidrio Llegaron a Venecia en el siglo X Y luego, en el siglo XII Decidieron que iban a quitar todas las fábricas de Venecia Y trasladarlas a Murano porque tenían miedo de los incendios ¿Ah, sí? De hecho, si algún fabricante de vidrio Quería irse fuera de Murano Podían incluso ejecutarle Pero bueno... Hay muchas tiendas de vidrios Porque lo siguen construyendo O sea, siguen fabricando el vidrio Te presento a Paolo Que nos va a explicar cómo se hace el vidrio Encantada, Paolo Encantada, mucho gusto Todavía trabajamos a mano Cada pieza es única Una pieza verdadera de arte Jamás vais a encontrar dos piezas iguales Ya podéis ver que... Ya va a estiriendo forma Ya está tomando forma Poquito a poco No tenemos mucho tiempo para darle la forma Tenemos un minuto y medio Dos minutos más o menos El vidrio es así, es una arena blanca El vidrio es así, claro Eso es... El vidrio al principio Es arena Es arena silicia Arena silicia, soda y potasio Sodio y potasio Separa la pieza Lo ponemos aquí encima Que todavía está caliente No se puede tocar aún, eh ¡Hala! ¡Hala! 500 grados centígrados más o menos Pues yo lo voy a poner en la mano, eh No, no, no No, no, hay que esperar un ratito, ¿no? Cuidado, está siendo un pequeño animal, eh Claro, en esta técnica no sopla Esta técnica es... No, es piezas sólidas Darle modelación Darle forma Darle forma, así como un escultor Está trabajando ahora mismo Escultura, exactamente Tenemos aquí dentro Es enorme esta lámpara 200 kilogramos de peso Todo en cristal con lámina de oro 24 kirates Esto lleva ¿Pero esto lo vendéis? Eso se vende ¿Y por cuánto se vende esto? 120 mil euros Y necesitan un piso bastante grande Porque en mi caso no hay sitio para los dos, ¿no? En la mía tampoco, vamos En la mía nos viene por la escalera Son cuatro semanas de tiempo Dedicado simplemente a esa lámpara Y son 15 personas que trabajan junto en equipo Para hacer esa lámpara ¿La gente compra estas lámparas tan grandes? No, no todos los días El color rojo es muy importante para nosotros El color de la ciudad Rosso veneciano Eso vale, vale 85 mil Ah, 85 mil euros Aquí están entonces las piezas más exclusivas Exacto, de nuestra colección, sí Los calcetines, los calcetines Me encanta Esa es una de las esculturas más importantes Que tenemos aquí 130 mil euros Madre mía El valor comercial de esa pieza Es impresionante Acaba de venir aquí Mira ese señor de Estalone Estalone Que le gusta el vidrio a Estalone, ¿no? Sí, sí Nos ha pedido algunas esculturas Siempre de Pino Señorito Si la lleváis allí a Estados Unidos Exactamente, sí Ay, qué gracioso Estalone Aquí en la tienda comprando vidrio Me encanta Y le pusisteis a soplar vidrio también, ¿no? Sí También estuvo Madrileño por el mundo Aquí sube y baja la marea muchísimo Sí ¿Qué están haciendo para evitar esto? Están creando el sistema Mose Son con puertas que se levantan Para que así la marea Cuando ellos piensan que va a llegar La paran Cuando termina la marea Las vuelven a bajar De manera que siga habiendo flujo de agua ¿Esto está ya funcionando? No, todavía no La empezaron en el 2004 Tendrían que haberlo terminado en el 2011 Y se prevé que para el 2017 Es posible que lo hayan terminado ¿Y cómo es posible que tarden tanto en estas obras? Por problemas de corrupción ¿Cuánto está costando esta obra de ingeniería? Ha costado hasta ahora 56.000 millones de euros Muchísimo Cinco veces más De lo que tenía que haber costado Solo te diré que el año pasado El alcalde de Venecia Y otras 34 personas Fueron detenidas bajo la acusación De formar parte de una trama de corrupción Y se enriquecieron con las obras del Mose Te he traído a Venecia Para que veas una de las actividades Que hacen por el carnaval Está lloviendo Está lloviendo Increíble Y de hecho ves a toda la gente con paraguas Es la plaza de San Marcos Ocupada por paraguas Sí Y fíjate con la lluvia que hay Y la gente sigue viniendo O sea, imagínate si hace bueno Exacto Ahora va a bajar una persona Por los hilos desde el campanario Y baja hasta aquí Hasta la plaza de San Marcos Eso se llama el vuelo del águila El vuelo del águila El vuelo del águila Mírale dónde está Esto es el final del carnaval Se tira ya, que se tira Se va a tirar, se va a tirar Madre mía, ¿eh? ¿Y esto lo hacen siempre? Lo hacen desde el 1700 Madre mía Es una tradición ¿Que está tocando una guitarra? Pues sí, parece que sí ¿El que baja está tocando la guitarra? Está tocando la guitarra ¡Hala! Está tocando el himno de la alegría, ¿no? Sí, es el himno de la alegría, sí Ya se ha acabado Y se acabó el carnaval Madre mía, Gemma La cantidad de gente que hay dentro De los pórticos de la plaza Bueno, es increíble Hay veces que desde la estación hasta San Marcos Te puedes pasar dos horas Andando para... Andando, yendo detrás de la gente Vas así a paso de tortuga ¿Qué echas de menos de Madrid? Pues los amigos, la familia Sobre todo a ti, mami, que te quiero ¿Qué edad tiene tu madre? Mi madre tiene 84 años Mándale un beso muy fuerte Eso, tú también, tú también, Daniela Claro que sí ¿Vas a volver a vivir a Madrid? Bueno, ¿vais a volver a vivir a Madrid? Sí, cuando él se jubile nos volvemos a Madrid Venga, hasta pronto Adiós Adiós Hasta pronto Chao Gracias por todo Yolanda llegó a Venecia Hace 11 años Y como no podía ser de otra forma En esta ciudad Lo hizo por amor Se enamoró de un veneciano Y lo dejó todo en Madrid ¿Quieren saber cómo es vivir En uno de los lugares más bellos del mundo? Bueno, pues nos lo va a contar enseguida Porque creo que Yolanda Eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo, ¿qué tal? Encantada de conocerte, Yolanda Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿De qué barrio eres? Soy del barrio de la Concepción Hemos quedado en un lugar muy bonito Sí Por favor, cuéntame esto, ¿qué es? Esto es Punta de la Dogana De la Aduana Donde salían las mercancías para el puerto Ahí delante tenéis San Marcos La Basílica de San Marcos El Campanile, ¿no? El Campanile, sí Yolanda, ¿llevas 11 años viviendo en Venecia? Sí, 11 años viviendo en Venecia Pero he vivido uno antes en Florencia Porque hice una beca Erasmus De Historia del Arte Porque yo estudié Historia del Arte En la Universidad Complutense de Madrid ¿Cuántos años tienes, Yolanda? Yo tengo 37, recién cumplidos 37, o sea que te viniste muy jovencita aquí Sí, sí Claro ¿Y por qué te viniste aquí? Cuéntame, ¿qué te trajo? Primero para estudiar, como he dicho Por la bolsa de estudios Por la beca de estudios Y luego por amor Por amor a un veneciano, entiendo Hombre, claro, sí Y cuéntame, ¿dónde le conociste al veneciano? Le conocí en Madrid Porque yo era la intérprete de italiano De la Policía Nacional Española Y él necesitaba un intérprete Para un cliente suyo Me contactó a través de la policía Yo fui a buscarle con una rosa en mano Al aeropuerto de Barajas Nos fuimos a cenar Y empezó la historia ¿Y ahora a qué te dedicas, Yolanda? Cuéntame Ahora, uff, hago un montón de trabajos Porque aquí el trabajo no es muy fácil Hago bomboneras Que son bomboniere en italiano Que son detallitos De bodas, comuniones, bautizos ¿Sí? También trabajo para el ABON ¿Para Bon? Para Bon Italia Sí, hace cuatro años Y soy jefa de grupo Recluto a las chicas También trabajo en la oficina con mi marido Hacer empresas para los italianos Que quieren internacionalizarse Abrir otras empresas en el extranjero Ah, bien Por ejemplo, en Bulgaria Vamos mucho Cuéntame, Yolanda ¿Y este edificio tan bonito? Es la Basílica Santa María de la Salud ¿Por qué se llama de la Salud? Porque celebra el final de la peste de 1630 ¿Cuánta gente murió aquí en Venecia por la peste? Venecianos, venecianos de aquí, de la isla Al menos una tercera parte Se calculan unos 80.000 Eso es muchísimo Muchísimo ¿Diezmó a la población de Venecia? Sí, diezmó a la población Mira, Sonia Este es el puente de la paja De la paja en italiano Por aquí subían los carros con la paja Por eso los escalones son más bajitos Ah, que lo normal en los puentes de aquí de Venecia Desde aquí vemos el puente de los suspiros Famoso puente de los suspiros Venían condenados los presos Y pasaban por el puente Lo último que veían Suspiraban Ah Para ir a las prisiones Y luego a la condena Ah, que las prisiones estaban aquí En este otro edificio de aquí al lado Sí, sí Claro, y el eco me imagino que los suspiros Se oiría desde aquí Sí Si pasas por debajo Con una góndola y suspiras Dicen que te enamorarás para siempre Que será el amor eterno Oh, qué bonito Yolanda, ¿tú vives aquí en Venecia? Vivo en Mestre Y paso largas temporadas en Venecia Mestre es una ciudad que está pegada a Venecia Sí, es la ciudad dormitorio La tierra firme La tierra firme Porque vivir en Venecia es complicado Es muy difícil y muy caro Pero difícil en qué sentido Porque en muchos puentes Difícil para moverse Claro Se pierde mucho tiempo con los vaporetos Cada año se van unas mil personas de Venecia A otras zonas A Tierra firme, a Mestre, a Marguera A otras zonas cerca Aquí en Venecia hay pocos contenedores de basura No, no, ninguno, claro No se ve ninguno por las calles Hay algunos solo en zonas muy residenciales Muy apartadas de los turistas ¿Y cogen la basura? Van normalmente calle por calle A recoger las basuras Vienen con carros como este señor Van a pie, se hacen todos los puentes Claro, claro, todos los puentes Hasta que llegan al punto de la agencia de la basura Que se llama Veritas aquí Mira, estas son las pasarelas para el agua alta O sea, esto se extiende por toda la calle Y la gente va por aquí arriba, ¿no? Se pasa por arriba Mira, Sonia, esto es lo que llamamos nosotros aquí para tía Para tía Para tía, sí Es como un parapeto, ¿no? Es un parapeto para el agua alta Para proteger el agua alta Para que no le entre adentro de casa En este sitio Sotoportigo de Leacque ¿Sí? Porque se hacía el baño Antiguamente se podía uno bañar, sí ¿Aquí? ¿En los canales? Sí, sí Y hace 50 años se prohibieron Ya no se podía Ya no se puede bañar nadie Venga, Sonia, que te voy a presentar a mi marido Alberto Alberto, encantada Hola, encantado Yo soy Alberto Alberto, ¿a qué te dedicas? Yo soy asesor contable fiscal Tengo mi asesoría aquí en Venecia En Venecia Sí, sí Bien ¿Y qué edad tienes? ¿Qué edad tengo? Sí Bueno, no soy muy joven Tengo 48 años ¿Quién está cantando aquí? El gondolero Ah, el gondolero Es un servicio aparte Claro, se paga aparte, sí La gondola se paga y el cantante se paga Y el cantante aparte, sí Este es el palacio de la familia de mi marido también ¿No qué es? ¿El palacio Rota y Banchiche? ¿Tu marido tiene un palacio? No, tiene un apartamento dentro de un palacio Aparece un poco desvencijado por fuera, ¿no? Porque esta parte no le da mucho el sol tampoco Y es un palacio de 1.500 ¿Tiene 500 años en todas este palacio? Sí, sí, sí La fachada se ha deteriorado también Esa es la entrada del agua Sí, sí, sí Ahí aparcan, como estás viendo, para hacer los traslados ahora Es complicado hasta comprar un mueble aquí En Venecia, ¿no? En una casa Cuesta mucho dinero, además, trasladarlo Claro, lo que me llama la atención es que la entrada esta Es una callejuelita estrecha Sí, esta sí Os voy a presentar a mi querida amiga y vecina La propietaria del palacio Irina Iván Chichí Encantada Hola, Irina Iván Chichí, bienvenido al palacio A palacio, me encanta esta bienvenida, es muy bonita ¿Vives aquí? En el palacio No, en el palacio, palacio no Tengo un apartamento acerca Vivía cuando estaba chiquita mi familia Ya, ya, ya Ya, con mi familia Sí, es en la entrada principal Está vacío, claro, no hay muebles, Irina Hace 10 años que la familia Sí Ha organizado que el palacio tenemos exposición Ah, bien La Bienal La Bienal de Venecia se celebra aquí Y otra exposición ¿Cuántos metros tiene el palacio? Todo el palacio son mil metros Sí Ahora la parte que alquilamos son 700 metros Escritor es Ernest Hemingway Venía aquí Venía aquí, sí En el salón también Porque conocí mi familia Ah Sí Conocí mi familia, sobre todo mi papá Gianfranco Estos son apartamentos que se hicieron en el palacio, ¿no? Sí, sí, se hicieron hace 30 años Ah, bien Fueron divididos en pisos, apartamentos Y ahora vamos a enseñarte dónde vivimos nosotros Hay muchísima luz, muchísima luz Hay la luz Y me llama mucho la atención De estos apartamentos que tienen unos techos tan altos ¿Cuánta altura puede haber? Son 4 metros El techo es de 4 metros de altura Sí, porque para cambiar las cortinas No sé, ¿a quién llamáis? ¿A los bomberos? Porque madre mía, 4 metros Una escalera gigantesca Aquí, por ejemplo, en un apartamento de un palacio Se pueden cambiar las paredes O eso es muy difícil Porque todos esos palacios tienen vínculo arquitectónico Que no puedes hacer nada No puedes tocar nada No puede abrir una ventana No puede cortar un muro ¿Cuántos metros tiene esta casa? Más o menos 100 metros 100 metros de casa Un apartamento así, en un palacio ¿Cuánto podría estar a la venta? ¿Cuánto podría costar? Más o menos 10.000 euros El metro cuadrado puede ser 10.000 euros el metro cuadrado O sea, un millón de euros podría costar este apartamento Sí, es como una lámpara de un barco Es típica de las casas aquí de Venecia ¿Ah, sí? Sí, sí, es típica ¿Y tenéis fantasma aquí? Oh, sí, hay muchos fantasmas No sabemos cuánta gente ha vivido y se ha muerto aquí ¿Pero lo notáis? La verdad es que hay gente que se ha muerto aquí ¿En este apartamento? Bueno, en el palacio en general Sí, seguro ¿Pero tú has notado alguna presencia fantasmal aquí? Pregúntalo a Yolanda Yolanda, ¿tú has notado alguna presencia? No, yo no Mira afuera aquí Mira cómo las casas vecinas te miran dentro Es verdad, están pegadas Eso es típico Las casas están pegadas en Venecia Vamos, que si quieres le das la mano al de Friente Ah, sí, sí, o sea, si quieres le das la mano Madre de Dios por el mundo ¿Van vestidos de Pinocho? Sí Pinocha, usted Pinocha, Pinocha ¿Son de Venecia? No, no, Toscana De la Toscana Y han venido a pasar el carnaval aquí a Venecia Una semana Una semana, fíjate cómo os gusta el carnaval, ¿eh? Una costumbre en carnaval aquí en Venecia Es que algunos hoteles llaman a los diseñadores de trajes de carnaval Para que expongan a los clientes del hotel Sus trajes Sus pelucas, sus máscaras y sus trajes Para que los alquilen, entiendo Claro, claro Bueno, Sonia, te voy a presentar a Igor Encantada Y ella es Viola Viola, que también trabajas con Igor, entiendo Y ellos se dedican a diseñar trajes de carnaval Y se puede vivir de diseñar solamente trajes de carnaval Puede vivir con... Sí, sí, sí Por ejemplo, esta que veo aquí cuesta 110 euros Si fuera de pelo natural, costaría unos 7.000 euros Sí ¡Hala! Claro, porque el conjunto del traje de carnaval es con peluca, entiendo Tiene que haber peluca, si no, no queda... 1.300 euros Para comprarlo Para comprarlo Y para alquilarlo Para alquilarlo, 200 200 euros Una noche O un día ¿Se están inspirados en qué siglo? En 1.700 O sea, están inspirados en ropajes del siglo XVIII Por ejemplo, este, ¿cuánto cuesta si le quisiera comprar? 2.800 2.800 2.800 para comprar ¿Y para alquilar? 2.120 220 220 Todo el año hay bailes y fiestas Y un turista ¿Sí? Si viene en julio Puede encontrar o a teatro o en un palacio una fiesta ¿De carnaval? Sí Bueno, no de carnaval De la época De época Ah, claro Vale, vale, vale Eso yo no lo sabía Que en Venecia siempre hay fiestas de época Y también una persona normal puede ir vestida a teatro ¿Y para así? Sí Vestidas al teatro la gente Para escuchar una ópera o un concierto Pero bueno, como les gusta el carnaval aquí, ¿eh? Pues os apasiona, hija, de verdad Esto es Venecia Esto es Venecia, cariño, sí Prúbate este ¿Me pruebo este? Sí, sí, sí Venga, que te vemos Adiós Adiós guapa Ahora salgo ¡Olé! ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, eh! Toma ya, la María Antonieta ¿De qué voy vestida? María Antonieta De María Antonieta Que es el traje y el conjunto de la peluca Es difícil vestirse, ¿eh? Hemos tardado un ratito Muy complicado Más o menos 20 minutos 20 minutos para ponerse el traje, ¿eh? ¿Cómo me veis? Bien Muy guapa ¿Sí? ¿No ves bien, Yolanda? Sí, sí Nunca me había disfrazado y nunca me había puesto una peluca O sea, estoy de rubia y no sé cómo me queda, vaya ¿Cuánto tiempo? 9 días Sí, porque dentro 9 días 9 días para hacer la peluca Dentro hay una ánima, una gabbia de plástica donde los caballos son entrechados Ah Bueno, ¿qué ha dicho? Dentro hay una jaula Una jaula de plástico para poner todo el pelo Ah, vale, sí que pesa esta Sí, pesa Madre, qué barbaridad Si parezco la de los Simpsons Don, por el pelo No Alá, qué fuerte ¿Las plazas se llaman Campo en Venecia? Campo porque fuera en origen Campo Santo, cemeterios. ¿Ah, sí? ¿Esto era un Campo Santo? Sí, todo, todo. Los muertos se enterraban cerca de las iglesias. O sea que todas las iglesias tenían como una placita delante. La plaza, sí, la plaza que fuera donde enterraran los muertos. Donde enterraran los muertos. ¿Y este puente, Yolanda, tiene alguna historia? Claro, salen todas las guías, hay que conocerlo, es el puente de las tetas. Porque las prostitutas salían por las ventanas en la época. ¿Cuántas prostitutas había aquí en Venecia? Hace siglos hablamos. Hasta 15.000 había. ¿Pero hablamos de qué siglo, Alberto? Del siglo XV, XVI, XVII. Madre mía. Más de 300 años. ¿Y por qué había tanta prostitución aquí? Bueno, porque Venecia fuera una ciudad de mar, con muchos comercios de mercantes. Claro. De toda Europa, de todo el mundo, sí. Y no podían salir de esta zona porque si no les daban 10 latigazos. Cada prostituta tenía su zona. Las prostitutas podían salir solo los sábados a la plaza de San Marcos. ¿Solo? Pero tenían, sí, se tenían que distinguir con un pañuelo amarillo. Pero bueno. Y con unos suecos grandes. Yo me lo... Para distinguirse que eran más altas que las otras mujeres. Mira, Sonia, esas fueron las casas de la familia de Marco Polo, uno de los personajes más famosos de toda Venecia. ¿Era una familia adinerada? Es una familia noble. ¿Sí? Y como sabes, Marco Polo ha llegado hasta China. Estos son pozos donde se tomaba el agua. Sí, ahora están cerrados. Ya están cerrados. O sea, que las familias bajaban aquí a coger agua. Sí, 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 agua. Ahora se ha traído a este precioso palacio gótico, que es el Palacio Loredam Grifalconi, donde está el atelier de mi amiga Roberta de Camerino. ¡Hala, qué bonita es la entrada del palacio, por favor! ¿Pero aquí vive gente o solamente hay tiendas? Está la Fundación Levi y el Roberta de Camerino. Sí, es muy importante porque es una de las primeras creadoras de moda, diseñadoras de moda, sobre todo de accesorios de bolsos de Italia. Que es la primera diseñadora italiana de fama mundial. Antes que Valentino, que Armani y que Roberto Cavalli. ¿Y ella es? Roberta, la hija. La hija, encantada. Buongiorno, Roberta. Muy feliz. ¿Y cuál es el bolso más o los bolsos, los dos modelos de bolsos más conocidos que diseñaba su madre? Este sería el modelo original. Ahora se vende sobre los 1.500 euros. 1.500 euros. Ha sido muy famoso por Grace Kelly. Grace Kelly tenía tres. Tres iguales, de colores diferentes. Ah, ¿Madonna utiliza este modelo? En color azul. ¿Pero viene a comprarlo aquí, Madonna? No, lo ordena. Lo pide. Por teléfono, ya. Por teléfono, claro. ¿Y qué precio tiene este bolso? ¿A qué cuiso? 1.800. 1.500 euros. 1.500 euros. ¿Cuál es el bolso más caro, Yolanda, que tienen aquí en este atelier? En este momento es el bolso de cocodrilo, que son tres bolsos. Ah, vale, vale. Vale 4.000 euros. Ahora nos vamos a ir a tierra firme, a Mestre. Vamos a coger el tren. El tren. Aquí es donde vivo principalmente, porque como habéis visto, Venecia es muy incómoda. ¿Aquí cuántos habitantes viven en Mestre? Unos 180.000. ¿Y ahora dónde me llevas, Yolanda? A una peluquería. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un peinado, que veo que está haciendo aquí a una clienta? ¿Cuánto cuesta una piega? De 20 a 25. De 20 a 25 euros. ¿Y ella se está peinando para el carnaval o...? Sí. ¿La ciudad es importante? Para una noche importante. Ah, bien. Que tiene que ir ella bien arreglada y peinada. Mira qué guapas está la Alessandra, eh. Que es vecina tuya también de aquí. Sí, también, yo aquí al lado. Estas son las revistas de aquí, de El Corazón, ¿no? Sí, 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 sí. Mío. Bueno, por favor. Mira quién está aquí. Es verdad, Albano y Romina Power. Sí, sí, todavía han vuelto juntos a un programa de la televisión. ¿Pero han vuelto como pareja ellos? No, como pareja no. Ah, pues como presentadores de un programa de televisión. Sí, como presentadores de un programa que buscan a las personas que se han perdido. No me lo creo. Sí, sí. Sí, como Lobatón. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿de dónde se han ido? Ellos no encuentran a su hija, pues hay que buscar a los demás. No lo creo. ¿Y cuál es el personaje de aquí más famoso de Italia? Pues mira, por ejemplo, aquí tienes... Ero Ramazzotti. Ero Ramazzotti. Pues esta es la ex-mujer de Ero Ramazzotti. Anda, que salía con esto. Sí. ¡Madrileños por el mundo! ¿Vais a volver a vivir a Madrid? Pues Alberto nunca ha vivido en Madrid, realmente. Con lo cual tú, Alberto... Solo iba de vacaciones. De vacaciones. ¿Pero a ti te gustaría volver a vivir a Madrid? A mí sí. Alberto, ¿a ti te gustaría vivir en Madrid? Sí. Nos veremos algún día en Madrid, ¿os parece? Sí, 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 claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.